Bueno, buenos días compañeros, yo les voy a hablar acerca de un ingeniero escocés, Sir Dougler Clare de 1854 de 1932. Sir Dougler Clare nació el 31 de marzo de 1854 en Glasgow, Escocia, Reino Unido, y murió el 12 de noviembre de 1932 a la edad de 78 años, en Neurost, Inglaterra, Reino Unido. Su nacionalidad es escocés y su ocupación es ser ingeniero, reconocido por la elaboración del primer motor de dos tiempos. En este motor, en el motor de dos tiempos, el cambio de gases se dirige mediante el pistón, no como en el de cuatro tiempos, que es por válvulas. El pistón en su movimiento varía las circunstancias de compresión del cárter y el cilindro que convienta en el ciclo. El primer tiempo se trata de la compresión y aspiración y el segundo tiempo es la explosión y escape de gases. Clare comenzó a trabajar en sus propios diseños de motores en octubre de 1878, después de modificar un motor de Brayton con una bujía. George Brayton, motores Brayton, llamados Brady Motors, y fueron uno de los primeros motores para utilizar con éxito la compresión y la combustión de combustible en el cilindro. Antes de este tiempo, los motores comerciales disponibles habían sido de Lenoy, el del motor a partir de 1860. Un nuevo motor de comprensión que trabajó en un ciclo de doble efecto de dos tiempos, pero pasó la mitad de cada gas dibujó derrame cerebral en el cilindro. El motor Huggion era una versión ligeramente mejorada, pero ambos eran bastante sin eficiente, 95 y 85 pies cúbricos de gas por HP horas respectivamente. El siguiente motor comercial disponible de 1867 fue el de Otto y Huggion, uno comprensión y el motor de pistón libre, que se utiliza en la comprensión atmosférica durante la carrera de potencia, y se consume aproximadamente la mitad de gas de los motores de Lenoy y el Huggion. Fue en mayo de 1870 cuando Otto desarrolló su motor en el ciclo de cuatro tiempos de simple efecto con comprensión en el cilindro. Es cuando Kler decidió desarrollar un motor utilizando la comprensión, pero con el ciclo de dos tiempos, como se pudo ver en beneficio de peso y suavidad de funcionamiento a través de tener el doble de carreras de potencia. Kler experimentó iniciar del secretario con un motor listo Brighton en el 1878 que le llevó a realizar mejoras en que eventualmente resultara en el desarrollo del ciclo de dos tiempos. Fue empleados de motor usado de comprensión y un novedoso sistema de ignición. Uno de ellos fue exhibida en julio de 1879, sin embargo, no fue hasta finales de 1880 que tuvo éxito para improducir el motor Kler. Es cuando operan en el ciclo de dos tiempos que se convirtió en el comercial. Producto Kler afirma el motor Kler en la actualidad en el mercado fue el primero en tener éxito en la introducción de comprensión de este tipo. En combinación con el encendido en cada revolución, muchos intentos previamente habían sido hechos por otros inventores, incluido el señor Otto y el Sir Chris Crossley, pero todos habían fracasado en producir un motor comercializable. Es solo recientemente que los señores Crossley han hecho el motor Otto en su forma doble y así logró que los impulsos de cada vuelta. Douglas Kler fue el autor de tres libros completos que cubren el desarrollo del motor del petróleo y gas desde su inicio temprano y que incluyen detalles de su propio trabajo en esta área. La primera edición fue producida en 1986 y las notas aquí se han tomado desde la séptima edición revisada y actualizada hasta 1886. En de gas y petróleo en G&A, Kler se refiere a los patentes anteriores de motores de gas significativas de Barnett en 1838 y Wright en 1833 en 1878. Obtuvo Kler un motor de Brighton Ready Motor a partir de 1972 a 1872 por George Brighton en Filadelfia. Estados Unidos, Chris, preguntó si podría mejorar el rendimiento del motor. Pronto se equipó el motor con una bojía y un sistema de combustible mejorada. Inicialmente, Kler utilizó un cilindro para la comprensión y la otra para la expansión. Sir Douglas, Kler fue hijo de Donner Kler y un maquinista y su madre fue Martha Simto. Fue autorizada en privado y luego fue aprendiz de los señores Robinson en Glasgow. De 1971 a 1876 fue a la Universidad de Anderson en Glasgow para estudiar en Ingeniería y luego a la Universidad de Ciencia de London. En la Primera Guerra Mundial, Sir Douglas Kler fue director y administrador de la investigación de Ingeniería por el Almirantazo. Se casó con una mujer en el año de 1883 llamada Margaret Haney y eso fue acerca de toda su vida. Muchas gracias.